Hola y bienvenido a todo el mundo me cae un día más. Yo soy MisterMare06 y estamos aquí con el señor Lobo. Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? Y nada, vamos a hacer The Division. El subsuelo. Esta vez no es Destiny. No, esta vez no es Destiny. Esta vez no es Destiny. Y con ganas que salga el 2. No, ya, ya, sí. Con la tontuna de decirlo. Habrá que entrar por la puerta y como no, Mario, los honores. Para ti. Vamos a la fiesta. Vaya, mirad que bonito, eh. Ojo. Para mí no se puede subir. Bueno, ya le he echado el ojillo así un poco de rasqui, pero digo, ahí no hay nada. Una mochila. Está lleno. Vaya, está lleno. Vale. Y ahora sigo. Abajo. Vamos. Vamos a la fiesta. Mira. A ver, tiene que venir una fiesta a las cloacas. Vaya. Ojo, eh. No son tepeñas, ¿no? Qué chulo, tío. Vale, va, tío. Esto es más grande que pa' qué. Mira, mira qué mural. Brutal. Entra aquí. Ya, eso está... Ya me lo imaginaba, ya. Ya me lo he imaginado. Vale. Vale, ya. Ok. ¿Tú también quieres una? No. Vale. ¿Para qué? No es broma, sí. Yo lo he hecho también. Es que es muy chulo. Vale. Oh, un high five. Mi tiempo... Lo que tienes es un skate. Yo hacía esto. Toma, toma. El Mario creo que me ha visto. Hostia, un skate. Ah, déjame cogerlo. Uy. Yo hacía esto. Recuerda, ¿sabes el Javi? Man. Eh... Me dejó su skate pensando que no tenía ni puñetera idea y... Vamos. Un poco más y me pega por... Por saber mucho más que él. Dice, ¿pero cómo...? Dice, yo apenas sé hacer el ollie y me cuesta. ¿Cómo sabes la derecha? ¿Qué coño? Porque yo he llevado mucho tiempo jugando... Digo, jugando. Llevando skate. Hace muchísimo a lo que no patino, por eso. No parece que haya gran cosa por aquí, ¿no? Eh... No sé. Estoy echando un vistazo muy rápido. Veo mucha... Ah, mira. Por ahí habíamos venido. Me he manchado los zapatos de sangre. Por ahí habíamos venido. Dice uno que se han manchado los zapatos de sangre. O vaya. A ver, ¿dónde está mi compañero? Voy para allá. Está muy chulo el sitio este. La discoteca. ¡Ojo! Vale. Cuando tú digas... Ahí va. Voy a dejar la mochilita por aquí. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va tanto de la escopeta? Vale. Vale, otro menos. Los dos de mi banda están muertos. Vale. Queda de descanso. Vale. Ok. Objeto localizado. Objeto localizado. Vale. Vale, nada. Vale. Vale. La quito la fiesta montada, tío. Vale, ya. Mira, 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 mira. Mira, 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 eh. Espera. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo. Es que no tengo ninguna bailando. Ojo. Vale, vale. Vamos. Aquí, en la maquinaria. José. José. José, ¿dónde estás? José, ¿dónde estás? José, no estás. Te has dejado enchufado. Vale, José. Examina. Examino. Atención. Atención. Se acercan enemigos. Voy a coger un poco de ahí. Está muerto. Madre mía, le está caído ahí. Tómate, majo. Espero que esto me tenga copiado ahí luego, eh. Vaya, hombre. Está... Está el jefe allí, escondido. Mucho. Toma. Uy. ¿Me vas a cazar? ¿Me he pegado? Vale. Voy... Voy para allá. Voy, voy a buscarlo. Vaya, hombre. Ya me lo he quitado. Me han bajado... Ahí está. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo, lo veo. ¡Vaya, hombre! Vale, perfecto. Lo veo, lo veo. Lo veo. No, no te escondan, maricita. Lo veo. Ya está, ¿no? ¿Pero? Sí. Aquí. Ahí abajo queda uno. Sí, el jefe. ¿El jefe? No, no, tú sí que no has visto nada, que tal no es broma para las manos ¡Hostia! Un guarda amarillo Un guarda amarillo Es que ha pechado conmigo el guarda amarillo A ver, están atacando a mí Están dejando todo a mí, que le disparan a ti Hay uno muerto Dejada a la mujer tranquila hombre Oye, oye, está roto Blanco muerto Vale, queda al jefe, a ver si le meto la mochila Y el otro Ah, el morao este Sí, al morao este lo voy a dar yo para el pelo Vale, muerto, el morao está muerto Vale Yo estoy dando francazos en la cabeza Vale, a ver si Vale, aguanta ahí, eh Necesito recargar Es que yo necesito recargar Toma, cómetelo anda A ver, está por mí ahora Coño, que le he tirado lo que no era Tengo una torre también ya Tengo una torre también ya ¿Cuándo? Estás cerca de una salida, la señal está mejorando No sé qué habrás encontrado ahí abajo Pero tráelo al C.O.T. cuando puedas Voy, voy, voy Una discorte que ha encontrado aquí abajo Joder, que si hemos encontrado una disco Una disco no, o sea, lo siguiente Oh, qué bien Rango subterráneo Armar, sí Vale, vale Vamos a armar esta Cuando subas de rango En el subsuelo Conseguirás acceso a las directivas Y operaciones multifase Que proporcionarán mucha más Experiencia Recibirás el lote decorativo Sombra de Rancher Para mí Para alcanzar el rango 40 En el subsuelo A mí Aquí está también Olé, me han dado cositas Bien, bien, bien Vale Aquí tenemos esta Vale Esta la venderé A ver qué hay por aquí Tipo Vector 45 CP Vale Y Esta La desarmamos Es la que venderé Y esta la armaré Sí Sí, por favor Sí 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 Y Esto, vale Luego tenemos la M60 Ok Ya está Ok Listo Voy para allá Ande Ando, ando Uy Te acabo la discoteca Buenas noches señores Ya me han llevado una cogorza encima Que hasta la han palmao Abre, abre 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 Abro, abro Abre 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 Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que el ataque a la cuarentena fue organizado contra nosotros. Es un problema cojonudo. A ver qué más dices, actualizaciones y etc. Vale, pues, a ver, haz mathmaking, configurar operaciones. ¿Pero qué te sale aquí? Vale, sí, como de costumbre. Estoy leyendo bien estos datos. Estamos muy jodidos. Hay más gente moviéndose bajo Manhattan de lo que parece posible. Son como cucarachas, pero grandes. Tutorial, información y directivos. Pobre, macho. ¿Te quieres callar? El C.O.T. está a tu disposición, agente. Pero te diré algo. Necesitamos más información táctica. Sin arcilla no hay ladrillos. ¿Ya me entiendes? Cada cosa que descubras y cada amenaza que neutralices pone mejor las cosas. No, 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 no. Aquí abajo. Información de directiva. La consigues matando enemigos con nombre en operaciones o con menos probabilidad en Manhattan y la zona oscura. Directivas. Aplicar directivas a tus operaciones usando información de directivas para recibir más XPS. Consigue directivas subiendo de rango en el subsuelo. Muy bien. Vale, y no tenemos más mociones. No, tengo un puntito aquí que pone... Ah, vale, para el panel de operaciones. Ok. Pues mapa. Vale. Pues nada, aquí hay al panel. Pero yo quiero vender cositas antes, eh. A ver, usted. Que no, no, el de las cajas no. Yo quiero el típico vendedor de toda la vida. No está por aquí. No es ese. Solo, solo, solo hay este, tío. Sí. Es el cabajo, eh. Vale, a ver, tengo la vector. Esta, vender. Vale, esta nada. A ver, alguna cosilla amarilla por ahí que tenga que vender. No. Tienes que configurar la operación en el panel de operaciones. ¿Esto fuera? Ah, el que hay en la mesa. Aquí. Donde estás tú. Elige. Vale, a ver. Eh, operación personalizada. Va. Tenemos difícil y desafiante, ¿vale? Normal, difícil o desafiante, ¿qué quieres? Un poco difícil, ¿no? Bueno, va, difícil. Cooperaciones más seguros. Tienes un payaso al lado, tío. No pasa nada. Mientras no se me acerque... Pues lo tenías justamente a tu lado. Oye, payaso. Este, este. Buena. Este. Ya, 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 ya. Joder, pita, hombre. Adiós. Me ha quedado yo con ese, ¿sabes? A ver si nos da tiempo. No acabaré la va. Al trenesico. Y ya la operación. Al chuchu. ¿Y cuándo has puesto? Eh, no sé. No sé si esto es aleatorio o qué. Solo me dejaba una opción. Me dejaba la primera de todas. Me ponía normal, difícil o desafiante. Y ya está. No me dejaba muchas opciones, ¿no? Vamos, hay que conseguir la... La de eso, vamos. El nivel 40. Ah. Siento mandarte a los túneles, pero los cleaners están dando guerra. Tienen prisionero a un corredor de la JTF con datos esenciales. Tráeme esos datos y también al corredor... Vale. No, no el trato. Pues nada, otra vez al lío. Vamos al lío, tío. He perdido para ir. Vale, mira. Me voy a rebastecer ya que estoy. Esto parece otra misión, ¿eh? Uff, qué mala pinta tiene esto. Hola, muy buenas. Otro arrebastecimiento, pero si no, había enemigos cerca. Mochina, mochina. Es por si no lo has visto el primero. Ah, vale. Este a lo mejor sabe algo, ¿eh? ¿Quién sabe algo? Este, este a lo mejor sabe algo. Pobrecito, no apuntes así, está acojonado. Acojonado, no. Estaba apoyado en la pared, no lo mismo. A lo mejor estos son como... Como mazmorras de estas aleatorias, ¿eh? Y no se acaban nunca. Puede ser. Se generan... Vale, enemigos detectados cerca. Pues los enemigos me los paso yo por... Mira, voy a ir por la otra banda. Mira, el primero muerto. Vamos, me acabo de comer una. ¡No! Está el... Si, vas a comer plomo. Muerto. Uno está medio muerto. Vale, el cerón aquí. No, no, eso. Vale, muerte. Aquí hay una mochila. Yo no. Ahí no hay nada. No. Un momento. Sí, sí, estoy mirando. Pero no hay nada. ¿No? No. Vale. Abre. ¿Tú mismo? ¿Yo mismo? ¿Tú mismo? No, después de que yo, ¿eh? Vale. Sube, sube. Hasta la nube. Y ya no me hace más. No mires para atrás. Algo así creo que era. Sí, ¿no? Vale, subas por ahí y yo voy por acá. Ah, que por aquí en el paso. Muy bien. Claro que sí. Ojo. Segundo, ¿no? Cierro el gas, por favor. Me hacía ilusión. ¿Y aquí qué hay? Oh, una mochila. A mí. Está lleno. Abre, abre. Voy a abrir esta yo. Arriba. Arriba. Que si te pegan, que te peguen a ti primero. Ya, claro. No, la que le ha caído a ese, ¿eh? No, la que le ha caído a ese, ¿eh? No, la que le ha caído a ese, ¿eh? Hombre, ya te digo. Olé. Esa es buena. Vale. Ojo. Vaya, me acabo de quedar ciego, tío. Epa. Vamos a ver con las trampitas, ¿no? Hay que ir con ojo, pero vamos. Vaya. Vale, aquí hay para rebastecerse. Perfecto. Y adelante también. Creo. Vale. Te sigo, ¿eh? ¿Por qué te rodeas tú? A ver. Cuidado. Pero no, no coges, majo. No, no se puede ir para abajo, ¿no? No se puede ir para abajo, ¿no? No se puede ir, no. Voy para arriba. Ops. Perdón. Vale, me ha dejado una bufanda. Hay un celular aquí. O... Data, diario. De verdad. Me han asignado un turno especial con algunos compañeros. Vamos a entrar y acabar con esa escoria. Ya era hora. No podemos dejar que la gente se esconda de lo que hay que hacer. Y menos dejar que escapen. Empezaremos al amanecer. Sin el sol que les despierte, esperamos que estén dormidos. Creemos que salen a por comida durante la noche. Así que atacaremos cuando estén cansados y no puedan defenderse. Vale, me lo acabo de comer. Ahí no hay nada. ¿Qué pasa por ahí? Vale, estoy bien. Vale, pues... Abre. Es que había visto algo. Pero no sé si estaba afuera. Ah, aquí hay una mochila. Bueno, en la bolsa. Está lleno. Ahora busqué. Ah, fío. Ahí, ahí. Eso, eso. Alerta. Detectando enemigos. Viene uno amarillo. A ver. El señor de... Del escudo. Se ha caído algo, amigo. Vale, muerto. Vale, voy a por aquel... Franco, ¿eh? Vamos por el mismo. Voy a por el amarillo. Yo. Vale, vale. Yo por el mal. Va atrás. Ahora. Vale, que pesado. Vale, muerto. Vaya. Venga, que vienen más No, no tiene pinta Es que he escuchado, eh, aquí dentro Ah, mira, una cajita Electrónica ¿Quieres salir? Yo te saco, va Sácale, sácale, anda, va Sácale Venga, ya puedes salir, señor No hay de qué Vale ¿Hay algo dentro? No No, no Cuéntame Ah, muy bien Puedes hablarme mientras acabamos con el enemigo, eh ¿Y si muere qué? Pues... Por eso mismo lo digo Que me lo vaya contando Gracias No te acostumbres, eh Lo voy a dejar aquí La maleta abajo Vale Muerto Vale, ingeniero está muerto Voy a tirar eso por ahí Ya que le da Ya que le da Ya que le da Ese está muerto Y ese también Tiene más feña Con la derecha Vale, muerto el derecha Me encargo del... del franco Vale, de la nada muerto Amarillo Falta el otro, moradito Tomate Tengo tirada Y ahora le da muerto Vale Déjame el franco tirado Qué puntería, tío ¿El amarillo? No, el... Lira Está medio muerto ya Tomate Amarillo muerto Vale Tiene más gente, eh Vienen... Vienen más peña Tiene... Vienen los ocho Me vuelvo... Me vuelvo contigo Hay un ingeniero de estos Madre mía La que me están... La que me están tirando Madre mía Pero tú vienes a por mí, a ver O que... Que me da a mí Que viene por mí A ver si puedo esperar A ver si puedo esperar A ver si puedo esperar A ver si... Sí, ahí sí Vale, no se revienta Tom, espera Madre mía Qué daño hace Vale Otro muerto No va a nada No va a nada No va a durar eso El daño que haces No, a ver si anda ¿Se te ha caído? Ay, pobrecito Tú vas a sumar la cabeza Anda Vale Vas a sumar la cabeza Vale Vale, muerto Vale, muerto Aquí hay cositas Perfecto Vale Voy a mirar a ver que es Voy a mirar a ver que tengo Esto a abrir Sí, no Yo también me alegro de que De que hayas hecho algo Con esa pistolita Rodillas Rodillas De tener rodilleras Vale, tengo que vender dos Oh, depredador Esto me gusta Y aquí Vale, esto para vender Vale, una caja esta Ok Chaleto, chaleto Y mira Exacto, aquí Tengo una apariencia Me han dado una bufandica Deberías traer amigos Dice ¿Para qué? Si nosotros dos no pastamos Voy contigo Amigos Vale, vale Un momentito Ya está A ver Sí, sí Tendré unas contas Me imagino que los cleaners No están muy contentos contigo Pero yo sí Gracias por traer esto Se motiva solo el soldado Se motiva solo Buen trabajo Venga, abrir otra cajita Que me han dado Ok A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Tenemos máscara de estrella solitaria Que aquí tengo otra La venderé Y el guante este Que no lo venderé Vale, ya está Sale por la estrella solitaria Eso me lo guardaré Vale Pues avanti Abre, abre Voy Abrimos Gracias Uf Qué mal rollo, ¿no? No, hombre Para nada Necesitamos los bomberos Mira Por la caja de estas Anda Qué bien Hostia Qué bueno ¿Y esto no lo hemos visto antes? No No estaba Socom Somcom Scar Espera Socom Scar Socom Socom Me parece Que no tengo ninguna más No Vale Vale Nada Vámonos Tú eres el líder Acción Fue un segundo No Pues nada, otra misióncica hecha. Vale. Aquí hay un ministro. Bueno, ahora basta hacerse. ¿Qué tiempo llevamos? Tengo una propuesta para ti. ¿De qué? ¿Una misión por vídeo? ¿Una misión por vídeo? Sí. Son cortitos, eh. Bueno, o dos misiones por vídeo. ¿Hemos hecho dos? Sí, bueno, aquí hemos hecho la mitad de uno. Sí, no está mal, porque tampoco sabemos lo que dura. No está mal. Pero si quieres hablar así, no da tiempo. Porque eran 13 minutos. ¿Quieres hacer otra? No, no, que si no luego tenemos que volver a seguir grabando. Vale, vale. Porque he pensado con las directivas. Sí, que sí. Que te... Vale, supongo que fase 2 y fase 3, no sé cómo se completarán eso. Con esto. Que es cuando se llena la barrita, ¿no? O se supone que con esto. ¿En dónde? Aquí. Ah, vale. Directivas. Vale. No hay operaciones listas. Aquí hay una barrita. Vale. Siguientes recompensas. Curación adrenal, vale. Y armadura. Sí, va por niveles. Esto que ves tú aquí. Está aquí en el panel. En lo del subsuelo. Ah, es que yo no puedo entrar ahí. No, no. El panel este que... Hay un panel aquí arriba, ¿lo ves? Ese panel que pone rango... Cinco rango y... Y tal, pues hasta el 10 no nos darán... Supongo ir así. Subiendo de nivel... Sí, hasta los 1400 no subimos. Poco a poco. Vale. Es como si fuera... Como la zona oscura, ¿no? Que va subiendo individualmente. Lo veas como controláis aquí, ¿eh? Pengipi. Vale. Pues antes de acabar... Venderé... No, no quiero nada. Al contrario. Tú me vas a dar... Lo que tienes en el bolsillo, amigo. Para empezar... Esto lo vendo. Esto lo vendo. Yo lo vendo todo, menos la estrella roja esta. La estrella roja solitaria esta. Sí. Esto lo vendo. Esto también, porque los bánteros tengo puestos. Ya está. Adiós. Y nada, pues... Lo vamos a dejar aquí. Pues sí. Vale. A ver. Ponte... Eso. Tú aquí. Ahí. Ahí. No, al revés. Joder, mierda. Ahí. Que estemos... Eh... Pegaicos. Esas. Ahora. Pues nada. ¿A qué lo vamos a dejar? Pues sí. Despídete. Despídete. ¿Seguro? ¿No lo quieres hacer tú? No. Despídete. Y si os gusta el canal, suscribiros a ambos, tanto al mío como al de Mr. Mario06, que lo tendréis ahí en la descripción o en mi lista de recomendados. Y sobre todo, respeto. Vale. Ante todo, tener respeto. Mejor todo. Y poco más que... Hasta los próximos vídeos. Nos veremos. Adiós. Adiós.